de la ciudad de Ángel Alvarado. El sindicato de trabajadoras de Sabempe, ellos desconocen las causas del incendio y que las unidades no estaban operativas, las que están allí, las 25 de la flota y las 7 afectadas, que no estaban operativas por falta de repuestos. ¿Qué le responde tanto el PSV como el sindicato? Sí, bueno, al sindicato nosotros le respondemos que si esas unidades no tienen repuestos, bueno, hay que investigar eso también porque esas unidades están operativas. Y si no tienen repuestos al momento del incendio, pues es un hecho adicional, ¿no? Que es que, bueno, ¿qué pasó con los repuestos de estas unidades? Esas unidades estaban operativas. Nosotros también queremos saber qué pasó con los repuestos de esas unidades porque la alcaldía no ha tenido acceso a la planta de transferencia de Julián Blanco desde hace 10 meses. Con respecto a la postura, pues, del sindicato, nosotros también le pedimos al sindicato que si ellos, pues, tienen algún problema laboral con la empresa Sabempe, vayan a los tribunales de la República a solucionar esa querella que tengan contra la empresa, pero no afecten la recolección de basura del municipio Sucre. Nosotros queremos tener un municipio seguro y en ese sentido, pues, no se justifica de ningún tipo, pues, ningún hecho que no sea a través de los caminos regulares que asegura la República. Esto quiere decir a través de los tribunales. Y para nosotros es muy importante repetir que nosotros necesitamos acceso a el patio Julián Blanco porque ahorita ocurrió esto, pero puede ocurrir otra desgracia más. Allí hay una gran cantidad de basura acumulada. Esa basura nosotros la necesitamos retirar de ese lugar y necesitamos la planta de transferencia para seguir teniendo un municipio Sucre limpio, que es la gran lucha que estamos llevando en estos últimos años. Que además es un llamado que ha hecho ya en reiteradas ocasiones en la petición del alcalde Carlos Ocariz. Tenemos que despedir lastimosamente de esta entrevista a Ángel Alvarado, director de Seguridad Ciudadana del municipio Sucre. Ojalá que puedan reducir lo que tiene que ver con todo el índice delictivo y puedan solucionar esta situación del patio de transferencia. Ocho y dos minutos. Ocho y dos minutos.